Saludos hasta allí, saludos Hola que tal amigas y amigos de Youtube, les saluda Domingo López Ramos y me encuentro en una parte turística de la Florida, Miami Beach Vamos a hacer un pequeño recorrido por toda esta zona, como se disfruta en la ciudad del sol de este maravilloso sol Quiero mandar un saludo muy especial para Cristina Martín hasta Clearwater Florida En donde pronto vamos a hacer una pequeña visita con Matarín Matarot y por supuesto vamos a ir a ver a esas hermosas playas Cristina tiene una hermosa voz de locutora de radio, le digo Así que pronto va a estar aquí por Matarín Matarot, gracias por suscribirse a nuestro canal Ella es originaria de México y no se pierde nuestra programación Así que usted no se puede perder todo este recorrido en las playas de Miami Beach Desde las orillas de Miami Beach, el ente de Matarín Matarot disfrutó de sus ricas y refrescantes aguas Acompañados de hermosos parques de belleza natural En la que tú y tu familia podrán disfrutar cada fin de semana Acompañados de hermosa 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 Música Los niños Angie Gutiérrez y Francisco González fueron los ganadores del primer lugar en poesía, Víctor y Rosa Salgado en canto. Música Así que un fuerte aplauso, Víctor y Francisco González. Música Y la nueva niña Milapita Matiare 2023 es Belén Mendoza del Centro Escolar José Dolores Estrada. Música 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 Música